¡Hola! ¡Hola! Bueno, nosotros, Sabine, Sebas y Sonia queremos agradecerles por estar acá con Fundación Caminos y Bayswater. Les queremos entregar esto para que nos ayuden a crecer y hacer nuevos proyectos. Esperamos que esta unión sea muy grande y ya pues estamos para entrar al 2020, pero en el cierre esperamos que en Navidad nos ayuden también. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos muy, muy, muy felices y emocionados de hacer parte de esta fundación, de hacer parte de este proyecto tan especial. Van a contar con toda nuestra energía, con todo nuestro amor, con todo nuestro conocimiento para aportarle a esta sociedad, a este barrio, a esta comunidad con muchos conocimientos, con el apoyo de Edgar y la Universidad, con el apoyo de Óscar y de todos sus voluntarios. Entonces, quédense muy pendientes porque lo que viene va a ser muy grande. ¡Somos equipo! ¡Somos Colombia! ¡Somos equipo! ¡Somos Colombia! ¡No! ¡Somos Colombia! Gracias por ver el video.